Bienvenidos de nuevo al canal de Thunder Guanaco. En este vídeo de la serie, todo lo que tienes que saber antes de ir a un torneo, vamos a hablar del tiempo con respecto a los discos. Hay cuatro condiciones atmosféricas predominantes que afectan a la hora de tirar, ¿vale? Tenemos agua, viento, calor y frío. En el caso de la lluvia, tener en cuenta que a la hora de seleccionar el disco, la lluvia puede afectar en cómo vuela el disco. El agua que está cayendo sobre el disco va a empujar el disco un poquito hacia abajo. Igual tenés que tirar un pelín más fuerte, ¿vale? Igual tenés que seleccionar otro tipo de disco. Simplemente pensar en ello. Si va a haber mucho viento, pensar en dejar todos los discos que no son súper estables o estables en casa. ¿Vale? Si tienes algo con un menos cuatro de turn, déjalo en casa. Que si con el viento no lo vas a usar, ¿vale? ¿Por qué? El viento afecta demasiado a los discos y probablemente si tengas que tirar un viento en contra no es la buena idea. Con la misma, discos ligeros, pues oye, ten cuidado, el viento los va a afectar más. Con el frío, los plásticos se endurecen, ¿vale? En ese caso, igual os conviene tener un plástico más blando a la hora de tirar. Con el calor pasa todo lo contrario, se ablandan, ¿vale? Pues igual os interesa tener un plástico más duro a la hora de tirar. Así de simple. Si os ha molado lo que os acabamos de contar, dadle a like, compartidlo y suscribiros. ¡Mira, mira, mira! ¡Pedazo botón! Dale, dale. Más fácil no lo tiene.